un momento de diversión de estar se ven aquí me encuentro en la cancha de las caobas que lo que ha dio 24 7 herrera 24 7 activo ahí tenemos los chicos que están jugando un juego de baloncesto 2018 en septiembre 2018 en septiembre aquí firmando en vivo y en directo para la historia en la casa que lo que el play queda cerca de por aquí de la caoba a cuatro esquinas ahora mismo lo contamos la cancha de la caoba pero partido de los jóvenes comunitarios de la zona disfrutando de un momento agradable que lo que es y la manera de música sonando black box con la canción de privada y creo que la quiero sonando 24 7 así que mi gente activa puede visitar las redes sociales hoy un momento de disfrutar una buena cervecita un agua tranquilo bajo perfil si hace mucho burro y lo que lo que viene el nuevo vídeo ahora mi gente de navidad también viene el nuevo vídeo son notorios tranquilos seguimos trabajando la música urbana de lo que vamos a seguir firmando esto es la caoba en herrera 24 7 activos pero wini wini ahí tenemos ya los niños y aquí los adultos niños adultos disfrutando del baloncesto urbano de las caobas herreras así que mi gente lo puede visitar mis redes sociales en estar se ven también lo puedo buscar en youtube como de estar 77 en mi canal ahí tenemos darle like porque yo creo que pegar una una vaina una vaina una vaina rara y a ver si recogemos los chiquitos en dólares en pesos como debe ser you can do it 2018 me quito